Allí es Sabanatí, los nueve, sí, ni, 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 no, porque no podemos parar. ¡Privicia! ¡Privicia, privicia! ¡Eso! ¡Abarro, producciones de los nuevos! ¡Viva Enrico Meján! ¡Yo contigo, mi amor! ¡Grupo, grupo! ¡Viva Enrico Meján! ¡Viva Mi Canción! ¡Ajá! Tan lindo fue aquel día, cuando te conocí, el sol, las tardes, mañanas, alumbrando la ciudad. Las estrellas en la noche, no dejaban de brillar, pensando que tu amor, solo era para mí. ¡Ajá, mi amor! Pero dime que paso, por el que te fuiste de mi Dejando un gran dolor, aquí dentro del corazón No puedo mas seguir, pidiendo sin dolor Si todos los días te extraen mas y malas Mi niña bonita, donde estas? Te sigo esperando junto a mi Eres mi tesoro, chiquita, te amo y te quiero junto a mi Mi niña bonita, donde estas? Te sigo esperando junto a mi Eres mi tesoro, chiquita, te amo y te quiero junto a mi Esta la mano, la palma hacia arriba, levanta la mano Y te sigo esperando, mi niña bonita Porque siempre estarás en mi corazón Alza la mano, la palma hacia arriba Alza la mano, la palma hacia arriba Alza la mano, la palma hacia arriba El sol por las mañanas, alumbraba mas y mas Las estrellas de la noche, no dejaban de brillar Pensando que tu amor, solo era para mi Pero dime que paso, por el que te fuiste de mi Dejando un gran dolor, aquí dentro del corazón No puedo más seguir viviendo sin tu amor Si todos los días te extraño mas y mas Mi niña bonita, donde estas? Te sigo esperando junto a mi Eres mi tesoro, chiquita, te amo y te quiero junto a mi Mi niña bonita, donde estas? Te sigo esperando junto a mi Eres mi tesoro, chiquita, te amo y te quiero junto a mi Oye Lalo Vázquez, la red de la rumba Tu sentimiento es de hecho canción Oye Lalo Vázquez, seguimos para el de Para mi niña bonita Pasa la mano arriba Pasa la mano arriba Pasa la mano arriba Eso Si mi amor Delito Juan Cristina, cuando te conocí El sol por las mañanas, no nombraba más y más Las estrellas en la noche, no dejaban de brillar Pensando que tu amor, solo era para mi Pero dime que paso, por que te fui de mí Dejaste un gran dolor, aquí dentro del corazón No puedo más seguir viviendo sin tu amor Si todos los días te extraño más y más Mi niña bonita, donde estas? Te sigo esperando junto a mi Eres mi tesoro, chiquita, te amo y te quiero junto a mi Mi niña bonita, donde estas? Te sigo esperando junto a mi Eres mi tesoro, chiquita, te amo y te quiero junto a mi Eres mi tesoro, chiquita, te amo y te quiero junto a mi Eres mi tesoro, chiquita, te amo y te quiero junto a mi Eres mi tesoro, chiquita, te amo y 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 te Sigue, señores, bailando Seguimos, seguimos, seguimos ¡Eh!